Si yo no te escribo, tú no me escribes, ey Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracida, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trajo y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la... I'm feeling good, I'm feeling mad excited right now, you know what I mean? You gotta record the lower, bro I don't know what I mean She was like, oh, I have the window seat Nice window seat, yo Boys and girls, we have made it to Puerto Rico Yeah, this is what we're expecting Amigo, ¿qué pasa? Yo, drop the bag I don't know what beach, we're going to a beach Yo, look at this No, we're going to a beach 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 Me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Me gustas así Vi que tú, mami, que rica te genúa Quizás no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche en la suite Pa' darte tabla Dale, mami, habla Tú eres una diablona No te hagas Pa' darte tabla Dale, mami, habla Tú eres una diablona No te hagas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer en un En una playa por el bal y sin a campo Miren esta vista ¡Vamos a estar! ¡Vamos a estar! Tu quieres para raro Tu quieres para allá 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 ¿Dónde eres de? Jersey ¿Dónde eres de arena? Oh, de Pakistán Mi hermano es de Pakistán para otra mamá, baby Estamos en Puerto Rico Ya, hermano ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí, hermano! ¡Estamos aquí, hermano!